Preguntando Preguntándole a la vida por ti, que si que has ido de tu vida Que si ahora eres feliz, o si perdida está tu vida Preguntándole al cielo por ti, una paloma me contestó Trae un mensaje dirigido hacia mí, el cual lo abrí y decía así Amor mío, que seas feliz, y que nunca sufras en tu vida Te deseo que seas feliz Te amo mucho, no te olvides de mí Preguntándole a la vida por ti Que si que has ido de tu vida, que si ahora eres feliz O si perdida está tu vida Preguntándole al cielo por ti, una paloma me contestó Trae un mensaje dirigido hacia mí, el cual lo abrí y decía así Amor mío, que seas feliz Y que nunca sufras en tu vida Te deseo que seas feliz Te amo mucho, no te olvides de mí Y a pesar del tiempo y la distancia Siempre tu recuerdo estará conmigo Y con la octava norteña Amor mío, que seas feliz Amor mío, que seas feliz Y que nunca sufras en tu vida Te deseo que seas feliz Te amo mucho, no te olvides de mí Te amo mucho, no te olvides de mí